Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Además de un libro que adoro y que creo que fue uno de los últimos que leí de El Si, el libro de los chicos enamorados. Yo la conocí a los 10 años porque me regalaron para el cumple cuadernos de un delfín. Y recuerdo esa lectura como un momento único. Era un libro precioso, muy triste. Yo estaba muy triste por esa época. Y al final del libro había una nota en la que los editores decían que la autora estaría encantada de recibir una cartita. Y yo, por supuesto, compré un virome. Agarré muchos papeles, escribí una carta larguísima, muy lacrimógena. Porque yo sentía que era amigo de esa mujer o que por lo menos quería ser amigo, que ella me conocía. Y que me iba a entender. Bueno, yo mandé la carta a la dirección que decía ahí, que era la dirección de la editorial. Y nunca supe nada. Y tiempo después, bastante más de tres meses después, llegó una postal a mi casa de unos renos de colores. En la que él sí me decía que estaba en Alemania, pero que había recibido mi carta. Y terminaba diciendo, espero que estas palabras te ayuden un poquito a espantar la soledad. Y yo supongo que uno se convierte a la profesión que abraza por un montón de motivos y un montón de razones que incluso yo creo que lo exceden a uno y que tienen que ver con la historia y con la familia y con gente que uno ni siquiera conoció y con el impacto de ciertas cosas. Yo estoy seguro que yo acepté o empecé a aceptar, empecé a lidiar con la idea de que yo quería escribir, aunque yo ya escribía con esa validación absoluta que fue recibir esa postal con renos que se perdió en alguna mudanza y espero que algún día aparezca como mi talismán adentro de un libro. Pero en todo caso lo que quiero decir es que ahí se llegue mi amor por Elsie para siempre y mi gratitud absoluta y la sospecha de que tal vez si yo escribía libros podía hacer eso por algún pibe o una piba, no importa la edad que tenga, que esté pasándola no tan bien. Así que supongo que eso es lo que conservo para sostener mi oficio con la escritura. Eso es todo lo que tengo para contarles. Les agradezco mucho la invitación. Me hizo muy feliz que me tuvieran en cuenta para esto y me tengo que ir a dar clases. Muchas gracias. Bueno, voy a leer mi cuento preferido de Elsie, la del 11J, porque bueno, las abuelas malas me generan cierta como obsesión y me parece que está bueno desmitificar también a la dulce abuelita y este cuento lo hace mejor que ninguno otro, creo. La del 11J. Cuesta creer que una abuela no ame a sus nietos, pero existió la viuda de R, mujer perversa, bruja siglo XX, que solo se alegraba cuando hacía daño. La viuda de R nunca había querido a ninguno de los tres hijos de su única hija y mucho menos los quiso cuando a los pobrecitos les tocó en desgracia ir a vivir con ella después del accidente que los dejó huérfanos y sin ningún otro pariente en océanos a la redonda. Durante los años que vivieron con ella, la viuda de R trató a los chicos como si no lo hubieran sido. Ah, si los había mortificado. Castigos y humillaciones a Granel, sobre todo a Lilibeth, la más pequeña de los hermanos. ¿Acaso porque era tan dulce y bonita, idéntica a la mamá muerta, a quien la viuda de R tampoco había querido, por supuesto, porque por algo era perversa, no? Luis y Leandro no la habían pasado mejor con su abuela, pero al menos sus caritas los habían salvado de padecer una que otra crueldad. No se parecían a la Lilibeth y por lo tanto a la vieja no se la habían transformado en odiados retratos de carne y hueso. El caso fue que tantos sufrimientos soportaron los tres hermanos por culpa de la abuela, que no bien crecieron y pudieron trabajar, alquilaron un departamento chiquito y allí se fueron a vivir juntos. Pasaron algunos años más. Luis y Leandro se casaron y así fue como Lilibeth se quedó sola en aquel 11J, contra frente, dos ambientes, teléfono, cocina y baño completo, más balconcito a pulmón de manzana. Lili era vendedora en una tienda y a partir del atardecer estudiaba en una escuela nocturna. Un viernes a la medianoche, no bien acababa de caer rendida en su cama, se despertó sobresaltada. Una pesadilla que no lograba recordar acaso. Lo cierto fue que la muchacha empezó a sentir que algo le aspiraba a las fuerzas, el aire, la vida. Esa sensación le duró alrededor de cinco minutos inacabables. Cuando concluyó, Lilibeth oyó fugazmente la voz de la abuela y la voz aullaba desde lejos. Lilibeth, pronto nos veremos. Lilibeth, li, li. La jovencita encendió el velador, la radio y abandonó el lecho. Indudablemente una ducha tibia y un tazón de leche iban a hacerle muy bien después de esos momentos de angustia. Y así fue. Pero a la mañana siguiente, lo que ella había supuesto una pesadilla más, comenzó a prolongarse, aunque ni la misma Lili pudiera sospecharlo todavía. Las voces de Luis y Leandro, a través del teléfono, le anunciaron. Esta madrugada falleció la abuela. Nos avisó el encargado del edificio. Sí, te entendemos. Nosotros tampoco. Lili, pero, claro, alguien tiene que hacerse cargo de... Quédate tranquila, nena. Después te vamos a ver. Sí, bien. Besos, querida. Luis y Leandro visitaron el 11J la noche del domingo. Lili vez los aguardaba ansiosa. Si bien ninguno de los tres podía sentir dolor por la muerte de la malvada abuela, una emoción rara, mezcla de pena e inquietud a la par, unía a los hermanos con la misma potencia que el amor que se profesaban. Si estás de acuerdo, nena, Leandro y yo, nos vamos a ocupar de vender los muebles y las demás cosas. Ah, pensamos que no te vendrían mal algunos artefactos. Esta semana te los vamos a traer. La abuela se había comprado, TV a color, licuadora, heladera, lustradora y lavarropas ultramodernos. ¿Qué te parece? Lili los escuchaba como atontada. Y como atontada recibió el sábado siguiente los cinco aparatos domésticos que habían pertenecido a la viuda de A.R. Que en paz descanse. Su herencia visible y tangible. La otra, Lili, acababa de recibirla también, aunque, como podría darse cuenta, ¿quién hubiera sido capaz de darse cuenta? Más de dos meses transcurrieron en los almanaques hasta que la jovencita se decidió a usar esos artefactos que se promocionaban en múltiples propagandas. Tan novedosos y sofisticados eran. Un día superó la desagradable impresión que le causaban al recordarle a la desenamorada abuela. Y finalmente empezó con la licuadora. Aquella mañana de domingo, tanto Lilibet como su gato se hartaron de bananas con leche. A partir de entonces comenzó a usar también la lustradora. Enchufó la lujosa heladera con freezer, hizo instalar el televisor con control remoto y puso en marcha el enorme lavarropas. Ese aparato era verdaderamente enorme. La chica tuvo que acumular varios kilos de ropa sucia para poder utilizarlo. ¿Para qué habría comprado la abuela semejante armatoste, solitaria como habitaba en su casa? A lo largo de algunos días, Lilibet se fue acostumbrando a manejar los electrodomésticos heredados, tal como si hubieran sido suyos desde siempre. El que más le atraía era el televisor color, claro. Apenas regresaba al departamento, después de su jornada de trabajo y estudio, lo encendía y miraba programas de trasnoche. Habitualmente se quedaba dormida sin ver los finales. Era entonces el molesto zumbido de las olas, sin transmisión, el que hacía las veces de despertadora de estiempo. En más de una ocasión, Lili se despertaba antes del amanecer a causa del chst, chst, que emitía el televisor encendido al divino botón. Una de esas veces, cerca de la madrugada de un sábado como otros, la jovencita tanteó el cubrecama, medio dormida, tratando de ubicar la cajita del control remoto que le permitía apagar la televisión sin tener que levantarse. Al no encontrarlo, se despabiló a medias. La luz, platinosa que proyectaba el aparato, más su chirriante sonido, terminaron por despertarla totalmente. Entonces la vio, y un estremecimiento le recorrió el cuerpo. La imagen del rostro de la abuela le sonreía, sin sus dientes, desde la pantalla. Aparecía y desaparecía en una serie de flashes que se apagaron de pronto, tal como el televisor sin que Lilibet hubiera siquiera rozado el control remoto. A partir de aquel sábado, el espanto se instaló en el 11J como un huésped favorito. La pobre chica no se animaba a contarle a nadie lo que estaba ocurriendo. ¿Me estaré volviendo loca? se preguntaba, aterrorizada. Le costaba convencerse de que todos y cada uno de los sucesos que le tocaba padecer estaban formando parte de su realidad cotidiana. Para aliviar un poquito su callado pánico, Lilibet decidió anotar en un cuaderno estos hechos que solamente ella conocía, tal como se habían desarrollado desde el comienzo. Y anotó entonces, entre muchas otras cosas, la lustradora no me obedece. Es inútil que intente guiarla sobre los pisos en la dirección que deseo. El aparato pone en acción sus propios planes, moviéndose hacia donde se le antoja. Antes de ayer, la licuadora se puso en marcha por su cuenta, mientras yo colocaba en el vaso unos trozos de zanahoria. Resultado, dos dedos heridos. La heladera me depara horrendas sorpresas. Encuentro largos pelos canosos enrollados en los alimentos. Aunque lo peor fue abrir el freezer y hallar una dentadura postiza. La arrojé por el incinerador. La desdentada imagen de la abuela continúa apareciendo y desapareciendo de pronto en la pantalla del televisor durante las funciones de trasnoche. Mi gato, Sambri, parece percibir todo. Se desplaza por el departamento casi siempre erizado. Fija su mirada redondita aquí y allá, como si lograra ver algo que yo no. El único artefacto que funciona normalmente es el lavarropas. Voy a deshacerme de todos los demás malditos aparatos. Voy a venderlos, a regalarlos mañana mismo. Durante esta siesta dominguera, mientras me dispongo a lavar una montaña de ropa. Aquí concluyen las anotaciones de Lilibeth, abruptamente. Y un trazo de bolígrafo azul sale como una serpentina desde el final de la A hasta llegar al extremo inferior de la hoja. Tras un día y medio sin noticias de Lili, los hermanos se preocuparon mucho y se dirigieron a su departamento. Era el mediodía del martes siguiente a esa siesta dominguera. Apenas arribados, Luis y Leandro se sobresaltaron. Algunas vecinas cuchicheaban en el corredor general. Otra golpeaba la puerta del 11J, mientras el portero pasaba el trapo de piso una y otra vez. No sabemos qué está pasando adentro. La señorita no atiende el teléfono. No responde al timbre ni a los gritos de llamado. Desde ayer, ¿qué? Agua jabonosa seguía fluyendo por debajo de la puerta hacia el corredor general como un río casero. Dieron parte a la policía. Forzaron la puerta, que estaba bien cerrada desde adentro y con su correspondiente traba. Luis y Leandro llamaron a Lili con desesperación. La buscaron con desesperación y con desesperación comprobaron que la muchacha no estaba allí. El televisor en funcionamiento, pero extrañamente sin transmisión, a pesar de la hora, enervaba con su zumbido. En la cocina, la montaña de ropa sucia junto al lavarropas en marcha y con la tapa levantada. Medio enroscado a la paleta del tambor giratorio y medio colgado hacia afuera, un camisón de Lilibeth. Única prenda que encontraron allí, además de una pantufla casi deshecha en el fondo del tambor. El agua jabonosa seguía derramándose y empapando los pisos. Más tarde, Luis ubicó a Sambri dentro de un cajón de soda y semioculto por una pila de diarios viejos. El animal estaba como petrificado y con la mirada fija en un punto invisible, punto de horror del que nadie logró despegarlo todavía. El gato, único testigo, pero los gatos no hablan. Y la policía, las anotaciones del cuaderno de Lilibeth, le parecieron las memorias de una loca que vaya a saber cómo se las ingenió para desaparecer sin dejar rastros. Una loca suelta más, la loca del 11J, como la apodaron sus vecinos cuando la revista para la que yo trabajo me envió a hacer esta nota. Yo la aplaudo porque es Elsa. Bueno, gracias por la invitación a la DED. Para mí también, como dijo Julián, Elsa fue clave en mi infancia y adolescencia y sigue siéndola también como ahora, como escritora. No sé a quién le pasó, a Flor o a Tom. A Flor. Bueno, voy a estar parada porque para hablar de esto necesito estar parada. No, bueno, pero primero mi nombre es Flor Codagnone y cuando María me contó de estas jornadas, yo le conté que todas las vacaciones de invierno había estado trabajando con versiones de un cuento y de un poema de Elsa. Para mí la experiencia de Elsa no es tanto infantil, yo recuerdo a Odaila Onkivki como una lectura de verano, pero sí es un descubrimiento más adulto. Y este año estuve laburando en el C3, en el Centro Cultural de la Ciencia, e inventé una activación taller que se llamó Un dinosaurio puede tener mucho frío y la única condición que me pedían es que trabajara con un elefante que ocupa mucho espacio de Elsa. Así que así surgió esta especie de versión homenaje de esto que les voy a contar que es como bastante increíble porque ustedes saben que este fue un amigo patagónico que me contó que existía un circo bastante particular y en realidad debería decir particularmente patagónico, paleontológico, porque en ese circo todos los animales que había venían de la Patagonia. Había un suri que era experto en hacer equilibrio, había una trucha que era experta en hacer danzas acuáticas, y un guanaco que le encantaba, pero le encantaba hacer estatuas con saliva. Y por supuesto estaba este dinosaurio que él era el más fuerte de todos. Pero lo cierto es que en este circo las condiciones eran, bueno, las de un circo común, todas las que ya sabemos, maltratos a los animales, poca comida, castigos. Entonces un día a Víctor, este dinosaurio, se le ocurrió pensar en dinosaurio. Y ustedes podrán decirme, no, 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 pensó como dinosaurio. Y yo les digo no, pensó en dinosaurio. Porque a veces hay que tener ideas tan grandes como las de un dino. Y eso fue lo que pasó. A este dinosaurio se le ocurrió que a partir del día siguiente iban a hacer una huelga general. Los animales del circo estaban todos como locos. ¿Cómo una huelga general? Y además, ¿quién se lo va a contar al dueño del circo? Y Víctor dijo, bueno, paremos un poquito la mano, tenemos al loro que sabe hablar humano y animal, él va a ser nuestro asesor en temas de lenguaje. Y así, cuando el dueño del circo se despertó al día siguiente del carromato y se empezó a desperezar, no podía creer lo que estaba viendo. Todas las pancartas, huelga general, así no trabajamos más, queremos condiciones dignas de trabajo. Apenas puso un pie fuera de su carroza, se desmayó. Y tuvieron que venir los domadores del circo a reanimarlo. Entonces, el loro ahí, mientras todavía se intentaba recuperar y le daban una coca para que le subiera el azúcar, les dijo que ahora ellos eran los que iban a ir a la jaula y los animales les iban a enseñar a hacer las piruetas y así iban a aprender. Por supuesto, vinieron medios de todos lados, porque era el circo en huelga general y las cámaras se regocijaban con los animales enseñándoles a nadar y a hacer danzas acuáticas y a levantar cosas pesadas. Pero Víctor, yo les dije que pensó como dinosaurio y tenía una idea más grande todavía. Querían volver a la Patagonia. Entonces pidió que les dieran un avión. No fue un solo avión, fueron dos aviones, porque en uno fueron todos los animales y en el otro, Víctor. Porque se sabe que un dinosaurio puede ocupar mucho espacio. Y hablando de dinosaurios, esto no saben lo que me pasó. Fue en el verano. Era una noche de verano, con mi lindo dinosaurio salí a caminar de la mano por las calles de mi barrio. Yo vivo por acá. Pero mi dinosaurio, aunque es un animal prehistórico y gigante, es manso de tal modo que ya no resulta elegante. ¿Cómo será que la otra noche, por un semáforo viejo, atascó a todos los coches, ¡ay! Temblando como un conejo. Parece que se espantó por el cambio de luces, por un monstruo lo tomó y cayó al suelo de bruces. Las noches con sus bocinas atronaban enojadas. Ocupaba cuatro esquinas, pues mi dino desmayado. Yo, muy nerviosa, corrí a casa del boticario y la botica revolví en busca de un diccionario. Hecho de piedra y granito, el antiguo diccionario. Y allí, muy ligero, aprendí el idioma dinosaurio. Y volví y le hablé a mi dino al oído. La gente decía que no va a entender un pepino. Pero yo insistí hablándole dulcemente porque mi dino es tierno como un niño. ¿Qué sabe de eso la gente? Y así le expliqué que eran luces con brillos, una roja, una verde y una color amarillo. Y él entendió mis gruñidos y enamoró su bufido por el aire. Me elevó. Muchas gracias. Hola. Bueno, hola. Gracias a todos por quedarse a escuchar. Gracias por la invitación. Bueno, cuando me invitaron a leer me preguntaron qué quería leer de Elsa. Dije, en serio, el cuento de las manos ni recordaba el título. Porque aún hoy, 30 años después, recuerdo el impacto que me causó el final del cuento. Y eso que no me acuerdo de qué leí ayer. Pero de este final me acuerdo, bueno, 30 años después. Y retomando lo que decía Julián, probablemente sea una de las primeras experiencias o impresiones que me llevaron eventualmente a escribir. Y bueno, voy a estar acá hoy leyendo esto. Por falta de tiempo me salteo a la pequeña introducción que tiene. Así que vamos directo al cuento. Martina, Camila y Oriana eran amigas amiguísimas. No solo concurrían a la misma escuela, sino que también se encontraban fuera de los horarios de clase. Unas veces para preparar tareas escolares y otras simplemente para estar juntas. De otoño a primavera, las tres solían pasar algunos fines de semana en la casa de campo que la familia de Martina tenía en las afueras de la ciudad. ¿Cómo se divertían entonces? Tantos juegos al aire libre, paseos en bicicleta, cabalgatas, fogones al anochecer. Aquel sábado de plan invierno, por ejemplo, lo habían disfrutado por completo. Y la alegría de las tres nenas se prolongaba aún durante la cena en el comedor de la casa de campo porque el abuelo Dila les reservaba una sorpresa. Antes de ir a dormir, les iba a enseñar unos pasos de zapateo americano al compás de viejos discos que había traído especialmente para esa ocasión. Adorable la abuela de Martina. No aparentaba la edad que tenía. Siempre dinámica, coqueta, de buen humor, conversadora. Había sido una excelente bailarina de tap. Las chicas lo sabían y por eso le habían insistido para que bailara con ellas. ¿Por qué no lo dejan para mañana a la tardecita? Ya es hora de ir a descansar. Además, la abuela no paró un minuto en todo el día. Debe de estar agotada. La mamá de Martina trató en vano de convencerlas para que se fueran a dormir. A las cuatro, y no solo a las niñas, porque la abuela tampoco estaba dispuesta a concluir aquella jornada sin la anunciada sesión de baile. Así fue como, al rato, y mientras los padres, los perros y la gata se ubicaban en la sala de estar a manera de público, la abuela y las tres nenas se preparaban para la función casera de zapateo americano. Afuera el viento parecía querer sumarse con su propia melodía. Silbaba con intensidad entre los árboles. Arriba, bien arriba, el cielo, con las estrellas escondidas tras espesos nubarrones. La improvisada clase de baile se prolongó cerca de una hora. El tiempo suficiente como para que Martina, Camila y Oriana aprendieran entre risas algunos pasos de tap y la abuela quedara exhausta y muy acolorada. Pronto, todos se retiraron a sus cuartos. Alrededor de la casa, la noche tan negra como el sombrero de copa que habían usado para la función. Las tres nenas ya se habían acostado. Ocupaban el cuarto de huéspedes, como en cada oportunidad que pasaban en esa casa. Era un dormitorio amplio, ubicado en el primer piso. Tenía ventanas que se abrían sobre el parque trasero del edificio y a través de las cuales solía filtrarse el resplandor de la luna, aunque no en noches como aquella, claro, en la que la oscuridad era un enorme poncho cubriéndolo todo. En el cuarto había tres camas de una plaza, colocadas en forma paralela, en hileris separadas por sólidas mesas de luz. En la cama de la izquierda, Martina, porque prefería el lugar junto a la puerta. En la cama de la derecha, Camila, porque le gustaba el sitio del lado de la ventana. En la cama del medio, Oriana, porque era miedosa y decía que así se sentía protegida por sus amigas. Las chicas acaban de dormirse cuando las despertó de repente la voz del padre. Terminaba de vestirse, nuevamente y deprisa, a la par que les decía. La abuela se descompuso. Nada grave, creemos. Pero vamos a llevarla al hospital del pueblo para que la revisen. Así nos quedamos tranquilos. Enseguida volvemos. Ah, dice mamá que no vayan a levantarse, que traten de dormir hasta que regresemos. Hasta luego. ¿Dormir? ¿Quién podía dormir después de esa mala noticia? Las chicas no, al menos, preocupadas como se quedaban por la salud de la querida abuela. Y menos pudieron dormir minutos después de que oyeron el ruido del auto del padre saliendo de la casa, ya que a la angustia la espera se agregó el miedo por los tremendos ruidos de la tormenta que finalmente había decidido desmelenarse sobre la noche. Truenos y rayos que conmovían el corazón. Relámpagos como gigantescas y electrizadas luciérnagas. El viento volcándose como pocas veces antes. Tengo miedo, tengo miedo, gritó Oriana de repente. Las otras dos también lo tenían, pero permanecían calladas, tragándose la inquietud. Martina trató de calmar a su amiguita y de calmarse, por qué negarlo, encendiendo su velador. Camila hizo lo mismo. La cama de Oriana fue entonces la más iluminada de las tres, ya que al estar en medio de las otras, recibía la luz directa de dos veladores. No pasa nada, la tormenta empeora la situación, eso es todo, decía Martina, dándose ánimo ya también con sus propios argumentos. Enseguida van a volver con la abuela, seguro, opinaba Camila. Y así, entre las lamentaciones de Oriana y las palabras de consuelo de las amigas más corajudas, transcurrió alrededor de un cuarto de hora en todos los relojes. Cuando el de la sala, grande y de péndulo, marcó las doce con sus ahuecados talanes, las jovencitas ya habían logrado tranquilizarse bastante, a pesar de que la tormenta amenazaba con tornarse inacabable. Las luces se apagaron de golpe. No me hagan bromas pesadas, Chichoriana, enciendan los veladores otra vez, malditas. Y asustada, ella misma tanteó sobre las mesitas para encontrar las perillas. Solo encontró las manos de sus amigas, haciendo lo propio. Yo no apagué nada, boba, protestó Camila. Se habrá cortado la luz, supuso Martina. Y así era nomás. Demasiada electricidad haciendo travesuras en el cielo, y nada allí, en la casa, donde tanto se necesitaba en esos momentos. Oriana se echó a llorar, desconsolada. Tengo miedo, hay que ir a buscar las velas a la cocina, hay que bajar a buscar fósforos y velas, o una linterna. Hay que, hay que, que viva la señorita. ¿Y quién baja, eh? ¿Quién? Se enojó Camila. Yo ni loca. Yo tampoco, agregó Martina. Esto Oriana se cree que soy la superniña, pero no. Yo también tengo miedo, ¿qué tanto? Además, mi mamá nos recomendó que no nos levantáramos, ¿recuerdan? Oriana lloraba con la cabeza oculta debajo de la almohada. Buah, ¿qué hacemos entonces? Me muero de miedo. Por favor, bajen a buscar velas, sean bonitas. Buah. Martina sintió pena por su amiga. Si bien eran de la misma edad, Oriana parecía más chiquita y se comportaba como tal. Se compadecía y actuó entonces, cual si fuera una hermana mayor. Bueno, bueno, no llores más, Ori, tranquila. Se me ocurrió una idea. Vamos a hacer una cosa para no tener más miedo, ¿sí? ¿Qué? Balbuceó Oriana. ¿Qué cosa? Camila también se mostró interesada, lógico. Aunque seguía sin quejarse, el temor la hacía temblar. Martina continuó con su explicación. Nos tapamos bien, cada uno en su cama, y estiramos los brazos. Bien estirados hacia afuera, hasta darnos las manos. Enseguida lo hicieron. Obviamente Oriana fue la que se sintió más amparada. Al estar en el medio de sus dos amigas y abrir los brazos en cruz, pudo sentir un apretoncito en ambas manos. ¡Qué suertuda, Ori, eh! Bromeó Camila. Desde tu cama se recibe compañía de los dos lados. En cambio nosotras, completó Martina, solo con una mano. Y así, de manos fuertemente entrelazadas, las tres niñas lograron vencer buena parte de sus miedos. Al rato todas dormían. Afuera, la tormenta empezaba a despedirse. Gracias a Dios, la abuela ya se siente bien, les contó la madre al amanecer del día siguiente, en cuanto retornaron a la casa con su marido y su suegra, y dispararon al primer piso para ver cómo estaban las chicas. Fue solo un susto. Como, a su regreso, las niñas dormían plácidamente, la abuela misma había sido la encargada de despertarles para avisarles que todo estaba en orden. ¡Qué alegría! Así me gusta, son muy valientes, las felicito. Y la abuela las besó y les prometió servirles el desayuno en la cama, para mimarlas un poco, después de la noche de nervios que habían pasado. No tan valientes, señora, al menos yo no, susurró Oriana, algo avergonzada por su comportamiento de la víspera. Fue su nieta la que consiguió que nos calmáramos. Tras esta confesión de la nena, padres y abuela quisieron saber qué habían hecho para no asustarse demasiado. Entonces, las tres amiguitas les contaron. Nos tapamos bien, cada uno en su cama como ahora. Estiramos los brazos, así, como ahora. Nos dimos las manos con fuerza, así, como ahora. ¡Qué impresión les causó lo que comprobaron en ese instante, María Santísima! Y de la misma no se libraron ni los padres ni la abuela. Resulta que por más que se esforzaron, estirando los brazos a más no poder, sus manos infantiles no llegaban a rozarse siquiera. Y había que correr las camas laterales unos 10 centímetros hacia la del medio, para que las chicas pudieran tocarse apenas las puntas de los dedos. Sin embargo, las tres sabían, realmente, sentido que sus manos les eran estrechadas por otras, no bien llevaron a la acción la propuesta de Martina. ¿Las manos de quién? exclamaron entonces, mientras los adultos trataban de disimular sus propios sentimientos de horror. ¿De quiénes? corrigió Oriana, con una mueca de espanto. Ella había sido tomada de ambas manos. Manos. Cuatro manos más, aparte de las seis de las niñas, moviéndose en la oscuridad de aquella noche al encuentro de otras, en busca de aferrarse entre sí. Manos humanas. Manos espectrales. ¿Acaso, a veces de tanto en tanto, los fantasmas también tengan miedo y nos necesiten? Gracias. 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 Gracias.